Ven y vive el carnaval en Tocatlán este 15, 16 y 17 de febrero con su gran desfile a partir de las 9 de la mañana con comparsas invitadas de Orizaba y Jalafa de la Cruz, patucadas, marching band y muchas sorpresas más además de la participación de las instituciones del municipio Ven y baila con el grupo maravilla de Robin Revilla ¡Maravilla! Y el supergrupo Movido Y porque duele, duele tanto amarte así, la ilusión se me escapa Carnaval 2015, que la alegría continúe, Toca Atlante espera con los brazos abiertos El Honorable Ayuntamiento de Toca Atlante invita Ya no llores muchachita, no estés pensando en él Eres a ver, es una niña, y empiezas a aprender